¿Te ayudo prepararte para el paro de mañana? ¿Te parece si me voy para la pantalla? Se viene el paro, el tremendo paro general de mañana. Ya se empieza a sentir, porque a partir de las 8 de la noche de hoy no hay subtes, por ejemplo. Ya hubo cortes en Puerto de Poirredón. ¿Cómo es más o menos el panorama que nos espera mañana? Acá tenemos una placa. Como vos decís, hoy ya está muy complicado el día, mucha marcha y movilización. Vos mencionabas algunos de los focos de conflicto. ¿Pero qué es lo que va a estar afectado mañana en el paro del 25 de septiembre? Convocado por la CGT en contra de las medidas económicas del gobierno. Colectivos, por supuesto. Subtes desde hoy a las 20 horas, Maju. Se convican una medida de los metrodelegados en adhesión al paro de mañana. Comienza hoy a las 20 horas, se terminan los subtes. O sea, que ojo los que están volviendo, los que tienen que volver a casa, tengan en cuenta que a las 8 de la noche ya estamos. Los trenes y los taxis, como dice la placa, hay servicio parcial. Porque, ¿qué es lo que pasa? Los que quieren trabajar también tienen un día muy complicado mañana. Si bien hay gremios que no adhieren al paro, se ven dificultados por no poder acceder al lugar al que tienen que llegar por la falta de transporte. Y los que quieren trabajar, los pocos taxis que quieren trabajar, saben que pueden poner en riesgo el vehículo. Otros servicios afectados. Recolección de residuos, Maju. Así que, atención a no sacar la basura. Ahora, los vuelos, bueno, de esto ya la gente se viene preparando, sabiendo lo que va a pasar, pero hay que chequear con las aerolíneas y ajustar muchísimas. Tanto las idas como las llegadas no van a estar funcionando. No hay bancos en el día de mañana, no hay colegios públicos. Los colegios privados, ¿de qué depende? De que puedan llegar los docentes al colegio. Si bien los colegios van a estar abiertos, los docentes, depende de cómo puedan llegar. Hospitales públicos, funcionan guardias y el SAME, estaciones de servicio, adhieren al paro, así que a cargar nafta hoy, temprano en lo posible. Y los comercios, de nuevo, van a haber comercios abiertos, pero depende de que la gente pueda llegar. El tema es cómo llega la gente al trabajo. Bueno, hoy encima fue el Día de Empleado de Comercio, que les mandamos un beso, y ya había mucha gente, muchos negocios cerrados, supermercados, las grandes cadenas no trabajaron. Es que el tema que dependemos todos y que depende de la gente es tener la forma de llegar. Uno puede tener la intención de ir a trabajar, pero si no tenés transporte no hay modo de llegar. O que te pongan un remis de la empresa, algunas empresas ponen remises, hacen pull. Sí, algunas empresas están haciendo eso. Un estudio que circulaba esta mañana de D'Alessio dice que el 53% de la gente considera que es inoportuno este paro. Acá tenemos otra placa. Macri tiene un promedio de un paro general cada ocho meses de gestión. Entonces la pregunta es, ¿se puede gobernar un país con un paro cada ocho meses en la gestión? Eso nos preguntamos, por eso lo invitamos al señor El Chino Navarro. ¿Cómo le va? Gracias, Chino, por venir. Chino, ¿se puede gobernar un país con un paro cada ocho meses? La pregunta sería, ¿se puede gobernar un país ajustando y empobreciendo al pueblo? Hoy Macri está en Nueva York. ¿A qué fue Nueva York? ¿A hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, a acordar con el sistema financiero, a congraciarse con Donald Trump? ¿Para qué? Para que se apruebe entre unas semanas un presupuesto cuya finalidad es ajustar el gasto público. Hablan de déficit cero, pero a costa de qué? De salario, de jubilaciones. ¿Y qué soluciona el paro? ¿Qué va a cambiar? Digo, mañana hay paro general, el miércoles hay menos pobreza, el dólar está distinto, el acuerdo con el Fondo Monetario cambió. ¿Qué cambia este paro, más allá de complicar la vida de un montón de gente que necesita ir a trabajar mañana? Porque hay un montón de gente que si mañana no trabaja, no cobra tampoco. Yo lo veo de una forma distinta a vos. No me pregunto qué va a cambiar el paro. Me parece positivo que si hay una masividad como la que uno supone que va a haber en el paro, es porque hay una población, más allá de a quién va a votar o a quién votó, que le está diciendo al gobierno que paren con el ajuste. Por acá no. Lo que pasa es que cuando cierran los accesos y no hay transporte, la masividad es muy difícil calcularla también. Hay millones de personas que vienen a laburar a Capital Federal con colectivo, subte o trenes. Bueno, fíjense lo que pasó en el puente Pueyrredón hoy, que era un caos y sigue siendo lo tremendo, todos a las trompadas. El día anterior al paro ya también. No me escribimos los temas. Primero lo del paro. El paro es un derecho que tienen a trabajar. Absolutamente. Y lo ejercen. No es tarea. Sí, pero el derecho es ejercer el paro uno, no prohibirle al otro ir a trabajar. Son dos cosas distintas. Nadie te prohíbe ir a trabajar. Bueno, cuando me cortan el puente me están prohibiendo ir a trabajar. Nadie va a cortar el puente. El que quiera trabajar va a poder, obviamente, sin el transporte público, sabemos que es muy difícil. Pero también el transporte público, los trabajadores pueden parar. Porque me parece que perdemos contexto. Si no pareciera que la culpa es de los trabajadores, cuando que hay un responsable que se llama Macri, un gobierno que en dos años y medio empeoró todas las condiciones económicas sociales de este país. Macri no encontró un país redondo, un país que estaba en el mundo maravilloso. No, 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 no. Pero ha saqueado. Encontró un país... No, no, tampoco. No, tampoco. No, no. Mercedes, seamos justos. El propio Macri... Macri... El propio Macri firma una carta, febrero del 2016, la pueden buscar en inglés, dirigida a los inversionistas de todo el mundo, donde le dice, encontré un país desendeudado, con condiciones macroeconómicas mucho mejor de lo que suponíamos. Lo dice el propio Macri. No es lo que dice siempre. Macri siempre dice... Bueno, aparte no hace falta que lo diga Macri. Yo te estoy diciendo lo que Macri dijo en una carta. Igualmente no lo voy a defender a Macri, porque Macri, mientras está este quilombo acá, está anunciando en Estados Unidos la reelección. Sí, a ver si me perdonan, tenemos un... Perdón, Chino, porque tenemos un móvil con nuestro compañero Luis Gazulla, es de Plaza de Mayo, que está el acto ahí de la CGT, Chino, vos lo debes saber mejor que nosotros. Luis Gazulla, ¿nos escuchás bien? Hola, Maju, sí, efectivamente, estamos en Diagonal Norte, llegando a Plaza de Mayo. Hace poco terminó de hablar Hugo Yasky, iba a hablar a las 4 de la tarde, se adelantó el discurso. Ya habló Pablo Michelli, ya habló Sergio Palazzo de la bancaria, están los docentes, están los maestros, están los universitarios, están los bancarios, está la CGT, está la CTA, está la izquierda, están los piqueteros, está Gabriel Solano también, quien es legislador actual del Frente de Izquierda. Solano, es multitudinaria la convocatoria, ¿cuáles son las premisas del acto en el día de hoy, previo a un paro nacional que va a ser importante porque no va a haber transporte mañana? Bueno, el acto es masivo, seguramente si hubiese venido toda la CGT, hoy tendríamos medio millón de trabajadores en Plaza de Mayo. Y mañana el paro va a ser total, absolutamente total. Más grande todavía que el último paro del 25 de junio, que fue muy masivo. La situación de los trabajadores es muy difícil. Puedo pensar nada más que este año estamos perdiendo 15 puntos de salario de la paritaria. Más trabajadores van a pagar impuestos a las ganancias. Los jubilados están ganando ahora 8.600 pesos, lo cual son 220 dólares. El país ha empobrecido con esta política. Ahora, ¿el paro es una solución o es una consecuencia? No, no, el paro tiene que haber habido más paros. ¿Más paros? Lógico, el gobierno no se puede quejar, porque la CGT ha sido cómplice. Digamos las cosas como son. Pero ahora están todos unidos, están todos juntos. Ahora no está la CGT acá movilizada, está la CTA. Y la CGT en el año, en medio de diciembre del año pasado, había arreglado con el gobierno de reforma laboral. Entonces el gobierno no se puede quejar, porque tanto la CGT como una parte de los gobernadores peronistas le han votado todo. Entonces, lo que hace falta para los trabajos es un verdadero plan de lucha. Y nosotros estamos acá por ese motivo, ¿no? Gracias, Gabriel. Bueno, vamos a seguir conversando con los manifestantes. Maju, yo tengo poco retorno, pero vos gritame que te escucho. Sí. Luis, ¿cómo es el clima ahí? ¿Está tranquilo? ¿Hay mucha policía? ¿Cómo se vive el clima ahí? El clima, hasta ahora sí. No, iba a haber 400 agentes de tránsito, pero el clima, más allá de los problemas de transporte, es tranquilo. No hemos visto ningún inconveniente de ningún tipo. Estamos con la corriente nacional, Carlos Fuente Alba, con los docentes de la ciudad de Buenos Aires y del interior del país. ¿Qué te provoca esta manifestación? Bueno, somos miles de trabajadores de todo el país, de la provincia de Buenos Aires, que salimos a las calles en el marco de un paro nacional para reclamar en contra del ajuste, de la rebaja de salario, de los miles de despidos que están azotando a los trabajadores y a decirle al gobierno que no se aguanta más esta política de ajuste y por eso mañana... ¿Qué pasa si la política económica no cambia? ¿Por qué no va a cambiar? Va a seguir aumentando la protesta social, como estamos haciendo los docentes, los estatales, hoy los compañeros del astillero de Río Santiago están dando una lucha enorme contra el cierre y eso va a seguir creciendo porque los trabajadores no nos vamos a dejar atacar como está haciendo el gobierno ahora. Por eso mañana vamos a estar haciendo cortes de ruta y de calle en todo el país para darle un carácter activo al paro y que toda esa fuerza de los trabajadores que están luchando se exprese en la jornada. Hay mucha gente que está del otro lado que mañana quiere ir a trabajar, ¿qué les diría? Que lo mejor que puede hacer para defenderse del ataque del gobierno, de la rebaja de salario, es haciendo activo el paro, que no vaya a trabajar, que se sume... A ver, corramos, no que nos pinzan. Que se sumen las acciones de protesta porque son la única manera que hoy tenemos para que el gobierno pueda escuchar los reclamos que tenemos. Pero si llega a buen puerto, Luis, Luis, a ver, si llega a buen puerto... Bueno, Maju, estamos acá, nos quedamos en Plaza de Mayo. Dale, cualquier cosa volvemos con vos, Luis. Ahora volvemos en un ratito con vos, mejor dicho. Gracias, Luis. No cambian nada los paros, ni contra este gobierno, ni contra ninguno. El paro como medida no cambia. No, no es así. La verdad que me sorprende que digan eso. Pero, ¿de qué cambió del último paro ahora? Nada, nada, el paro no sirve. Los procesos políticos no se ven como si fuera el rating de un programa minuto a minuto. Se ven en un proceso histórico. La lucha de los trabajadores, sobre todo de las mujeres, es lo que generó a principios del siglo XX muchos derechos que hoy tenemos. El patrón, el capital no te regala nada. Si vos no te movilizás, si vos no te organizás. Y a veces pareciera que esa lucha es en vano, pareciera que el paro no va a cambiar. Todo cambia porque va creciendo el nivel de conciencia. Y para muchos, docentes, trabajadores de la salud, trabajadores bancarios, trabajadores de la construcción, automotrices que están suspendidos, para los desocupados, perdona, que haya una unidad y que se exprese en la calle, es una esperanza. Le da la posibilidad de querer que es posible cambiar. Y yo estoy de acuerdo con el reclamo de cada gremio. De incertidumbre, de temor. ¿Qué cambió después de cada paro? Pero, a ver, nosotros somos conscientes de que en la calle, ustedes lo deben hablar con los familiares, con los vecinos, con amigos, hay miedo, hay incertidumbre, nadie sabe qué va a pasar. Lejos nuestro de esperar. Lejos nuestro defender la política económica del gobierno. Y que haya un marco de unidad, perdón, que haya un marco de unidad, que haya un paro en el marco de los derechos constitucionales que tenemos, es un pasito adelante. ¿Va a resolver el problema? Obviamente que no, esto se va a resolver en el 2019 cuando haya elecciones y logremos conformar un gran frente político con un programa que mejore mucho lo que ya hicimos. No alcanza con lo que hicimos en el 2003 al 2015, que hubo errores. No hubo cosas buenas, cosas malas. Habrá que corregirla y construir una gran unidad y pacificar. No podemos seguir peleando para destrozarnos entre nosotros, si no peleemos para reconstruir a Argentina. Chino, te hago una pregunta. A ver, Tati te lo hizo, apenas te saludamos, para entender, para que la gente que está en casa entienda por qué mañana se para el país y qué le genera de positivo y negativo esa jornada en donde es como que el país está en stand... No, es como el país está en stand-by. No funciona nada. ¿En qué beneficia y en qué perjudica? La gente sabe por qué hay paro. No, yo no lo sé, explícamelo a mí. ¿Cómo vos no sabés por qué hay paro? ¿Por qué hay paro? No, yo lo que quiero... Podés no compartirlo y es legítimo. Perdón. Recién mencionó una encuesta con números altos de lo que pasa el paro. Preocupados, no por trabajadores sin trabajo. Es un grito, es decirle, gobierno, Macri, escuchanos, acá estamos, no podemos seguir soportando el ajuste. Yo el sábado estuve en Santa Catalina con un titular de un plan que se llama Salario Social Complementario. Es un plan de trabajo. Estaban plantando árboles en una calle de tierra, sin cloacas, que no es culpa de Macri, que viene de hace décadas, que está así. Pregúntale a José López. 5.000 pesos gana. Y una señora ganaba 5.000, más la asignación, 1.600 más, casi 7.000. Tres nenas tienen. Nadie puede vivir con eso. Uno me contaba que el kilo de pan en ese barrio sale 90 pesos. Claro, imposible sostener. Había comprado un sachet de yogur para las nenas, 50 pesos. Entonces el gobierno cree que dándole una ayuda excepcional... Aunque saliera 10 pesos no llega tampoco. No, no, pero digo, el gobierno cree y anuncia, y ustedes lo escuchan, y pareciera, no, vamos a darle 1.300 pesos a cada titular de asignación. Y Vidal dice, le vamos a dar 500 millones para las políticas sociales. Solamente la matanza necesita de acá a fin de año 1.000 millones. De nuevo, yo no quiero defender... Perdóname, Mecha, pero yo no quiero defender al gobierno. Lo quiero entender... No, pero lo estás defendiendo sin querer, porque si Macri... No, 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 puedo no defender al gobierno y cuestionar el paro de mañana y decir que no sirve para nada. Macri está en Nueva York acordando una deuda de miles de millones de dólares. ¿No van a haber cortes mañana en los accesos a capital? Pero yo no quiero hablar de... Sí va a haber, sí va a haber. Si va a haber o no, lo anunció recién que hay organizaciones que lo van a hacer. Pero vayamos a los centros... Pero eso también es importante, ¿eh? El país pierde mañana 31.000 millones de pesos por el paro. No, pero ¿sabes lo que pasa? Si vos te parece que es más importante el corte de una organización en un puente o en una ruta que Macri nos endeude en miles de millones de dólares, en deudando generaciones... Yo puedo no estar de acuerdo con la política económica de Macri. Nuestra obligación es oponernos dentro de la ley con la mayor fuerza posible. Podés oponerte sin impedirle al que no se opone que vaya a trabajar. El que quiera ir a trabajar va a ir a trabajar. No, siempre pasa lo mismo. Hay 13 millones de personas que toman colectivo y que mañana no lo pueden tomar. Hay 1.600.000 personas que toman tren y que mañana no van a poder. Hay 1.300.000 personas que toman subte y mañana no van a poder. Más allá de lo genuino que es la demanda por un aumento salarial y mejores condiciones... Es que eso es indiscutible. Es que eso es indiscutible. Nadie... Y aparte, que la gente no va a poder ir a laburar. ¿Y vos crees que al gobierno no le entra por un oído y le sale por el otro? ¿A vos te parece que el gobierno no va a escuchar? No, si ya hubo un montón de paro, está boca de pedo. Entonces quiere decir que tenemos un gobierno insensible, tenemos un gobierno que no escucha, un gobierno que no ve la crisis. Yo te hago una pregunta. El que tiene que ir mañana a trabajar, el electricista que mañana si no va, si no llega a Capital a hacer lo que tiene que hacer, no se lleva el mango para la casa. ¿Qué le decís? ¿Vieron los nuevos índices de problemas con el trabajo que dio el propio gobierno? Sí, los últimos datos... A nivel nacional hay 4 millones de personas entre desocupadas y subocupadas. No se solucionan con el paro de mañana, porque los que están subocupados y los que trabajan en negro, mañana pierden esa plata con la que comen en su casa también. Esos datos son previos a la devaluación salvaje del gobierno de Macri. A ver, perdón. Los datos post-devaluación van a ser peores. Estamos marchando al abismo. El paro, que obviamente genera contratiempos, yo lo niego, le está diciendo al gobierno, es miles y miles, millones de argentinos, paren la mano, viejo, no se aguanta más. Es la única forma que tenemos en el marco constitucional. A ver, perdón, Chino, vamos a volver a Plaza de Mayo, que está Luis Gazulla en el acto de la CGT. Luis, ¿nos escuchás bien? Ahí te vemos. Sí, Maju, los escucho perfectamente. Luis, ¿se sabe hasta qué hora? Estoy acá también. No, los discursos se están terminando. Hay gente que ya se está retirando y gente que todavía está llegando a la Plaza de Mayo. Los organizadores estiman que hay medio millón de personas, es lo que decían ellos. Los discursos fueron muy duros de garantizar la unión de los trabajadores y generar las condiciones para que Macri cambie la política económica y que en diciembre esto cambie con algún tono, digamos, amenazante en relación de lo que pasa de acá a los últimos tres meses. Si te parece, Maju, le vamos a preguntar así a la gente por qué está acá. ¿Por qué están acá manifestándose? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Y es lo que está haciendo es subir todas las cosas. Estamos saliendo a la marcha. Tiene que bajar todo. ¿Con qué organización están? El Polo Obrero. El Polo Obrero. Ahora vamos a buscar otros manifestantes. Hay mucha gente... Ahí estamos Maju, eh. Sí. Hay... ¿Cómo fueron las... Sí, hay mucha gente ahí. ¿Cómo fue la movida hasta ahí? Hay muchos colectivos. Tenés a la izquierda, tenés a los piqueteros, movimientos sociales. Sí, sobre la 9 de julio, sobre todo. ¿Por qué están acá? Estamos acá reclamando porque los trabajadores estamos sufriendo el ajuste, está recayendo sobre nuestras espaldas. Todas las paritarias se cerraron muy por debajo de la inflación, muy por detrás de la inflación. Los estatales, particularmente, yo soy estatal, cerramos un 15%... ¿Vos pertenecés a alguna organización o estás espontáneamente? No, yo soy de ATE, de ATE Conicet, y soy de Rosario Revolución. Gracias. Hola. ¿Por qué estás acá? Bueno, estamos acá... Acá yo formo parte de la corriente sindical Goyo Flores y además soy becaria del Conicet. En el Conicet ya hace muchos años venimos sufriendo el ajuste que se está dando en el sector, que se ve fundamentalmente en los salarios, en los despidos. Y bueno, el gobierno de Macri es otro capítulo en esta historia, así que estamos acá enfrentando nuevamente, gobierno tras gobierno, el ajuste. Gracias. Bueno, Maju, seguimos hablando con la gente. Vení, acompáñame, Javi. Sí. Bueno... ¿Por qué estás acá? Lo que se ve en la mente, calmo. Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes Trimarchi, soy diputada electa por la provincia de Buenos Aires, de izquierda socialista en el Frente de Izquierda, y estamos en la columna justamente del sindicalismo combativo, reclamando que este paro, que es desde hoy hasta mañana, continúe en un plan de lucha hasta derrotar el ajuste de Macri, del FMI y de los gobernadores. ¿Qué crees que cambió en los últimos tiempos? O sea, con el gobierno anterior, ¿cómo estabas? Bueno, claramente desde que se acordó con el FMI, hay un ajuste brutal sobre el conjunto de la clase trabajadora. ¿En el kirchnerismo también acordaron con el FMI? Claro, claro, por eso, el acuerdo con el FMI, la deuda externa que se consume, el futuro de nuestro país, está en pagar cada uno de los intereses de esa deuda externa, que vino con la dictadura y todos los gobiernos que vinieron después siguieron pagando peso a peso y entonces, bueno, nosotros estamos acá acompañando reclamo del conjunto de la clase trabajadora que no deja de pelear porque efectivamente queremos derrotar este ajuste. Gracias. Bueno, me está tocando el bombo con todo. ¿Por qué está acá, señor? Bueno, estoy acá como jubilado, como docente y como un ciudadano comprometido con la realidad y para decir basta a esta política económica que evidentemente favorece a las familias patricias de la Argentina y a las multinacionales y mineras y evidentemente destruye la educación, la salud pública, evidentemente destruye la familia, el abandono total de las clases. ¿Estás hablando de la política de ahora o de la política de siempre? Estoy hablando de la política de ahora. Gracias. Bueno, Maju, seguimos acá cualquier cosa. Dale, gracias, Luis. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahí ve, obviamente no estamos bien, eso es clarísimo, eso es clarísimo. A mí lo que me queda siempre la duda es el tema del paro pero lo que sí noté en este paro por lo menos dentro del radio donde uno se mueve que es pequeño y que nosotros somos unos privilegiados es que mucha gente que no ha estado de acuerdo con otros paros con este sí. Porque las crisis... Yo hace un año cuando he venido a este programa seguramente una situación similar te contaba la situación de los barrios más humildes y se comían comedores. Hoy ese problema lo empiezan a tener en los sectores medios. Abarcó a otros sectores medios. Los sectores medios tienen dificultades para poder afrontar no en un comedor en su propia casa la alimentación de su familia. Es cierto que a la mayoría de gente no le alcanza la guita ya antes se llegaba ya el dicho no llego a fin de mes no existe más no llego al 10 se cobré el 9. ¿Cuántos de ustedes están pagando el mínimo a la tarjeta? No, es lo peor que podés hacer. Es lo peor porque ganan con la usura. Si no vas a poder pagar la tarjeta no tarjetees porque ahí es donde te dan con el mínimo. Y lo que pasa es que a veces tarjeteas porque como no llegas a fin de mes vas al supermercado con la tarjeta pero perdóname es el peor error pregúntéselo cualquier economista. Tiene razón lo que dice yo describo un dato no porque lo estoy ojalá no ocurra pero lo que él señala es correcto pero lamentablemente muchas familias viven hoy pagando el mínimo porque ya no podés pagar el gasto total y con eso podés ir a comprar comida al supermercado. Esa es la situación. Tenemos una placa porque el presidente hablaba ya de la reelección y dijo estoy listo para competir. Bueno, eso habla de la irresponsabilidad de Macri. Pero también es un político. Bueno, pero hoy era el día para que... Hoy es presidente. No sé si era el día pero también con todo lo que se dice del kirchnerismo y todo también se está postulando todo. Cualquier dirigente político hoy, cualquiera sea la responsabilidad que nos cabe tenemos que estar en el día a día junto a los que sufren. Claro. Nosotros cuestionamos a este gobierno pero simultáneamente le planteamos solo le estamos planteando que el plan social es insuficiente que busquemos mecanismos para generar trabajo. Se puede generar trabajo ¿Vos creés que es posible China? Porque está en el presupuesto. Es un trabajo artesanal más de pico y pala no hacer una obra con gran maquinaria sino utilizando a muchos trabajadores y de esa forma vos tenés el Gran Buenos Aires para hacer veredas cloacas, agua de salud. ¿Y cómo lo ves a Tinelli candidato? Viste que se está mencionando mucho que la gente está harta de Macri y de Cristina y que Tinelli podría llegar a ser candidato. ¿Cómo lo ves? A ver, nosotros te puedo repetir los índices que conocimos son gravísimos son pre-devaluación dentro de dos meses vamos a conocer índices más graves y realidad más graves. Pero contestá porque te está yendo por otra vez. Pero es que no me interesa quién va a ser candidato porque quiero llegar a ver cómo transitamos el fin de año en paz. ¿Pero te gusta a Tinelli como candidato o no? Porque Urtubey lo apoyó el otro día. ¿Quién? Pero Urtubey es otro irresponsable que cree que se puede gobernar pensando en la candidatura. Acá hay que pensar en la gente. Acá ustedes lo miran cientos de miles de personas. ¿Qué te dice la gente en la calle a ustedes? ¿Qué le dice? Que no tiene para comer. Que no llega. Lo que decía Urtubey. Nadie le pregunta a Tinelli, Cristina, Felipe Solá, Urtubey. Chino está la placa en pantalla a lo que decía Urtubey sobre Marcelo Tinelli es que le puede aportar muchísimo a la política. A mí me parece muy saludable que cualquier mujer u hombre ajeno en la política se involucre en la cosa pública. Pero hoy tenemos que involucrarnos a buscar soluciones. De otra urgencia. Porque hay millones de personas que sufren. De otra urgencia. Y este paro que puede generar muchísimas dificultades. Yo comparto lo que ustedes dicen. Para otras personas es una pequeña luz de esperanza porque ve unidad entre lo que antes estaba separado. Ve unidad entre los que pensamos distinto para frenar el ajuste de Macri. Hay que frenar el ajuste. Hay que decirle que el acuerdo con el fondo es una locura. Si a él todo lo que se le ocurra decir que va a ser candidato estamos en problema. Es un hombre que me parece que ha perdido el sentido común. sus asesores tienen que decirle Macri vos tenés que irte a gobernar no a hacer campaña electoral. Si usted piensa que se tiene que ir ya. No, yo creo que Argentina no soportaría una crisis que además va a colocar en una situación de mucha más gravedad social y mucho más daño a millones de argentinos. Eso está metido en nuestro sentido común en el inconsciente colectivo porque todos recordamos aunque no lo tengamos presente lo que pasó en el 2001. Pero este tipo de creaciones de Macri nos empuja él al abismo. Cuando él lo que tendría que tener es prudencia responsabilidad sacarnos del abismo y ponerlo en un lugar de razonabilidad. No, preso un mensaje al Club del Helicóptero. Bueno, bueno. Antes de irme quiero ofrecerle mi solidaridad por los agravios que sufrieron de ese machista que es Valle de Chicopar. Además, ustedes se solidarizaron con las mujeres que él cobardemente agredió. Bueno, porque había sucedido tal cual. Era una compañera de nuestra organización pero así fuera es quien sea. No, no importa quien sea. No se puede ser violento, machista. La verdad que... Acá ninguno tiene el cartel de que se lo merece o no se lo merece. Nadie se lo merece. Y bueno, ustedes fueron muy valientes en dar ese debate público y se los quería expresar y agradecerle en nombre también de nuestras compañeras. Muchas gracias, Chino. Gracias, Chino. Bueno, gracias por venir. Esperemos que mañana el paro sea con paz y con tranquilidad y que... Sobre todo que haya paz y sentido común. Y que tenga un buen resultado. Tan cual. Gracias, Chino. Gracias a ustedes. Muchas gracias.